hoy aprenderás cómo enviar archivos desde tu smartphone a otro a través de una conexión wifi y si es mucho más rápida que bluetooth sean bienvenidos a este canal y a un nuevo dato rápido en el que les estaré hablando sobre la aplicación para dispositivos móviles sender con ella podemos enviar cualquier tipo de archivos de un celular a otro celular o a la pc a través de una conexión wifi sin necesidad de una conexión a internet ya que el envío es directo ésta se encuentra disponible para android ios pc mac y la difunta windows phone en esta ocasión estaré mostrando el proceso para enviar de un smartphone a otro smartphone este contenido va dedicado al usuario abel calvi que espero que esté suscrito para que vea este tutorial quien realizó la pregunta en un vídeo anterior con un tema parecido pero con la aplicación es explorer que lastimosamente tiene problemas con android ya que la considera maliciosa y digo que es una lástima porque era muy buena tenía una gran cantidad de funciones interesantes me desvío un poco del tema pero sin más preámbulo comencemos nota para este ejemplo usaré dos dispositivos móviles con android uno con la versión 10 y el otro con la 8 la versión de sender será la 12.5.1.co lo primero a realizar será descargar e instalar la aplicación en ambos teléfonos pudieses descargarlo desde la play store o el archivo punto apk desde la página sender.top recuerda que si tu dispositivo usa ios también lo puedes descargar en su respectiva tienda ejecutamos sender en el dispositivo a y en el dispositivo b si lo estamos abriendo por primera vez no solicita dar permisos y accesos aceptamos los que nos vaya pidiendo se abre una especie de menú con parte de las funciones de esta aplicación si observamos las pestañas nos facilitan la búsqueda del tipo de archivo que deseamos compartir si no está allí clasificado pudiésemos buscarlo en la pestaña archivo ahora sí vamos con el fin principal de este tutorial y comenzaremos con el primer ejemplo en el que enviaré un vídeo de 65 megabytes que sería algo pesado si lo estuviéramos enviando por bluetooth en el dispositivo que he nombrado como a después de seleccionar el o los archivos a enviar pulsamos en el botón enviar como ven solicita desactivar el bluetooth cosa que no entiendo ya que la señal es totalmente diferente pero no importa procedemos y también tenemos que otorgar permisos de ubicación los aceptaré sólo cuando la aplicación esté en ejecución ahora él crea una especie de hotpost o red wifi directa llamada android de char 3892 para este caso ahora tendremos que proceder a conectar el dispositivo b así que pulsamos en el botón recibe en este cuadro pulsamos en seguir para este caso me solicita quitar el modo avión así que lo desactivamos y volvemos a la aplicación también activamos la segunda opción w lan abierta como ven muestra la conexión creada por el emisor si pulsamos en ella me solicita permiso para poder usar la cámara les recuerdo que esto sucede sólo cuando estamos usando la aplicación por primera vez luego no debería solicitarla nuevamente posicionamos bien la cámara para escanear el código qr y crear una conexión wifi directa entre ambos dispositivos es decir esto no consumirá datos ni conexión a internet o por lo menos no debería ya a partir de este momento ambos dispositivos se encuentran conectados y procede con el envío del archivo si pulsamos en estos iconos en teoría deberíamos poder ver el proceso de envío o recepción ya terminó me muestra un mensaje indicando que ambos dispositivos no deberían estar tan cerca de dos centímetros ni tan lejos de dos metros para que funcione de manera óptima el envío tardó un minuto con 20 segundos aproximadamente como ven es bastante rápido voy a probar un segundo ejemplo con otro vídeo de 74 megabytes del dispositivo si lo seleccionamos nos aparece el botón le damos a enviar como ven el envío comienza automáticamente ya que la conexión entre ambos teléfonos no se ha cerrado así que de acá en adelante todo lo que se envíe no será necesario realizar el procedimiento de conexión antes de cerrar quisiera hacer un tercer ejemplo pero en esta ocasión con una aplicación que tengo instalada en el dispositivo A elegiré esta que es pequeña como ven se envió en formato punto apk que puedo instalar cuando yo quiera en el dispositivo B quizás se pregunten dónde se almacenan los archivos que recibimos pues veamos si ingresamos en el explorador de archivos que tengamos buscamos en el almacenamiento interno la carpeta sender allí podremos encontrar todo lo que hemos recibido desde esta aplicación la misma separará por carpetas los diferentes tipos de archivos por ejemplo acá podemos observar los dos archivos de vídeo de los dos primeros ejemplos y con esto hemos finalizado con lo que quería mostrarles como ven es bastante sencillo de realizar esta aplicación funciona muy bien y es muy útil si vamos a enviar las aplicaciones que tengamos instaladas o cualquier tipo de archivo en especial si son muy grandes con esto aumentamos la velocidad de transferencia de los datos o archivos en la actualidad existen muchos tipos de aplicaciones de este estilo me gustaría conocer tu opinión si ya utilizabas esta o alguna otra en los comentarios si te gustaría que hiciera otro tutorial pero en esta ocasión conectándolo con la pc házmelo saber con un like y un comentario si llegó a un buen número voy a considerar hacerlo suscríbete si lo deseas ya que seguiré subiendo contenido les recuerdo que este es un canal variado educativo en el que mayormente hablo sobre temas relacionados con la tecnología y criptomonedas dios le bendiga hasta la próxima